Las personas que en un momento dado puedan participar en un hecho lastimando a otro, es decir, lo último que tenemos que hacer es eso, tenemos que dialogar y construir en base al trabajo vecinal para evitar situaciones. Aparte de la resurrección y canoa, ¿en qué otras comunidades se ha dado esto de querer poner la guardia comunitaria y toque de queda? Nosotros no tenemos un dato en particular de ello, como te decía, trabajamos en temas de comités de participación ciudadana en este ámbito de prevención en las diferentes colonias y en todas las juntas auxiliares. Y donde nos hemos acercado la verdad que ha habido muy buena voluntad de los vecinos para